La comida chatarra no solo engorda, también mata las bacterias que ayudan al metabolismo rápido. Te lo contamos en este express. El científico británico Tim Spector tomó la decisión de alimentar a su hijo solo con comida chatarra durante 10 días. ¿Qué pasó con él? Fuera de engordar 10 kilos, Spector corroboró que esta comida basura, entre hamburguesas, papas fritas y otros, además de aumentar el peso por las calorías, mata las bacterias intestinales que ayudan a lograr un metabolismo rápido, los mismos que queman el exceso de energía. El hijo de Tim Spector pasó de tener 3.500 especies de bacterias en su organismo a solo 1.300. Un hecho preocupa a los habitantes de California en Estados Unidos. Eso porque se supo que los vehículos autónomos de Google y Delphi han protagonizado distintos accidentes automovilísticos, cuestión que no fue informado por las autoridades. Uno de los autos era de la empresa Lexus, a la cual Google equipó con sensores y computadoras para lograr la conducción autónoma. Según las empresas, sus automóviles no tuvieron la culpa. Cabe destacar que 48 automóviles tienen la autorización para andar autónomamente en California de 5 empresas distintas. La NASA presentó un nuevo y codicioso proyecto que pretende buscar la vida en océanos subterráneos de la luna de Júpiter, llamada Europa. Se trata de un robot con forma de calamar gigante, el cual tendría una antena en su parte posterior para obtener su energía de los campos magnéticos. Los tentáculos que tendría pueden servir como amarres electrodinámicos, como también medios de propulsión. Europa tiene su océano líquido a unos 100 kilómetros de profundidad desde su superficie. Según distintos medios norteamericanos, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocida como NSA, desarrolló un programa secreto para identificar conexiones terroristas a través de los datos móviles de los celulares. Con eso se daban cuenta de quién llamaba a quién e incluso controlar las actividades sospechosas de los móviles de los supuestos terroristas, como las visitas a los aeropuertos y los cambios de tarjetas SIM en el equipo. Paradójicamente, a este proyecto secreto se le ha llamado Skynet, igual que en la película Terminator. Si quieren ver todos los capítulos del Express y más noticias de tecnología, visiten ohmygeek.net. Chao. Yo troto. Y cuando lo hago necesito que la música me acompañe. Con frío, lluvia, transpiración, sin importar el cómo o cuándo. Esa tarea solo los Philips Action Fit SHQ3200 la cumplirían. Están diseñados para aguantar siendo resistentes al sudor, agua y teniendo cables reforzados en Kevlar, el mismo material de los chalecos antibalas. Lo mejor de todo es que con sus 8 gramos ni se sienten en las orejas. Solo el potente sonido con mejora de graves para lograr la motivación que necesito en cada salida. Siéntelo como yo solo con los Action Fit de Philips. Gracias. Gracias. Gracias.